compartir nuestra música con ustedes y de recibir esa maravillosa energía que uno recibe del público cuando está tocando ese es uno de los privilegios más grandes que puede tener un ser humano cuando está aquí en una tarima realmente es maravilloso lo que uno siente cuando está de este lado no sé quién se lleva el mayor regalo, yo creo que nosotros tres que estamos aquí de verdad que nos vamos de regreso a nuestra tierra con muchísimo amor, muchísimo cariño que hemos recibido muy contentos de todo lo que hemos visto, lo que hemos apreciado y en especial en particular quiero dedicar esta pieza a los amigos de Colombia, de Natalia y de los benditos que somos jóvenes, extraordinarios, maravillosos realmente nos enamoramos de su música y de su trabajo, es maravilloso saber que esa es la juventud que va a manejar el futuro de nuestras tierras, muchas gracias aplausos 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 Vivo solito en el mundo, sin hijos y sin esposas. Vivo solito en el mundo, sin hijos y sin esposas. Y añoro hasta la segunda, un compañero en mi chosa. Y añoro hasta la segunda, la compañera en mi chosa. Porque será envejecido, porque será envejecido. Porque será que hasta mis hijos se han ido. Porque será que envejecido, porque será que hasta mis hijos se han ido. Una vez fui muy querido, y hoy me acabé con los años. Una vez fui muy querido, y hoy me acabé con los años. Hoy soy un simple hermitaño, en el bosque parecido. Hoy soy un simple hermitaño, en el bosque parecido. Porque será que envejecido, porque será que hasta mis hijos se han ido. Porque será que hasta mis hijos se han ido. Sobre una piedra sentado, en las aguas del rechuelo. Sobre una piedra sentado, en las aguas del rechuelo. Miré a encarnecer mi pelo, por los años que han pasado. Miré a encarnecer mi pelo, por los años que han pasado. Porque será que envejecido, porque será que hasta mis hijos se han ido. Miré a encarnecer mi pelo, por los años que han pasado. Tristezas para llorar, tristezas para llorar, tristezas para llorar. ¿Por qué será que envejecido, porque será que hasta mis hijos se han ido. ¿Por qué será que envejecido, porque será que hasta mis hijos se han ido. Y miré que se rolinas siempre. A más daño de su pareja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!